¿Cómo afecta la obesidad a la salud? Bueno, pues negativamente y en casi todos los sistemas funcionales del organismo. Por empezar, las cardiovasculares, que son las que directamente están más relacionadas con la mortalidad, son las principales, el infarto, la angina y los ictus cerebrales. Desde el punto de vista respiratorio, pues casi todos los pacientes obesos tienen un síndrome de apnea obstructiva del sueño y necesitan un soporte ventilatorio nocturno. Pues esto mejora mucho con la intervención. Hay trastornos de gonadales, por ejemplo, infertilidad en las mujeres, hipogonadismo en los varones, hay aumento de tumores, de algunos tipos de tumores, hay enfermedad por reflujo gastroesofágico, hay sobrecarga articular en las extremidades inferiores, hay múltiples complicaciones y problemas derivados de la obesidad. ¿En qué casos está indicada la cirugía de la obesidad? Pues son obesidades grado 2, 3 y 4, son en las que estaría indicado. En el grado 2, cuando hay comorbilidad asociada, es decir, enfermedades asociadas, y en los grados 3 y 4, aunque no haya estas complicaciones. ¿Qué es obesidad grado 2, 3 y 4? Pues calculando el índice de masa corporal, que es una relación entre el peso en kilogramos y la estatura en metros cuadrados, pues calculamos el índice de masa corporal. Los pacientes que tienen índices por encima de 35 estaría ya indicado, los que tienen por supuesto por encima de 40 y de 50, es decir, pacientes con obesidades grado 2, 3 y 4. La paroscopia es el abordaje mínimamente invasivo, que se ha extendido en casi todos los procesos abdominales y que tiene múltiples beneficios. Lo primero de todo, que hay menos problemas de pareza abdominal, lógicamente al no hacer una incisión grande, hay menos problemas de hernias en la pareza abdominal, hay menos manejo de los órganos intraabdominales, hay menos sangrado, hay menos tasa de infecciones y hay menos dolor posoperatorio. Por lo tanto, el paciente se moviliza antes, se recupera antes y se incorpora antes a su vida laboral y personal normal. ¿Cuál es el porcentaje de éxito? Los cirujanos bariátricos utilizamos tres parámetros para valorar esto. Uno, lógicamente, es la pérdida de peso, el otro es la resolución de estas comorbilidades, de estas enfermedades asociadas a la obesidad y el tercero es calidad de vida que lo estudiamos a través del test de Moren-Harder. La pérdida de peso máxima es entre el noveno y el 24 mes. Los pacientes, el 80%, globalmente, el 80% de ellos a los 5 años están por debajo del índice masacopal de 30, es decir, fuera del grado de obesidad. En cuanto a las comorbilidades, el 90% de la diabetes meditus tipo 2 mejora, incluso el 80% de ellos se puede suspender la medicación. El 85% de los pacientes con el soporte ventilatorio por la apnea del sueño pueden dejar la CIPAP. Lo mismo pasa con la hipercolesterolemia y la hiperfibicelidemia y lo mismo pasa con la tensión arterial. En cuanto al test de Moren-Harder, pues el 90% les mejora la autoestima y dicen que tienen mejor movilidad para hacer actividad física. Un 70% de ellos mejora su situación laboral y personal porque pueden relacionarse, socializarse, y hasta un 50% dicen que mejoran las relaciones sexuales. Entonces, bueno, todo esto consideramos que es un éxito. Si conseguimos un índice de masa corporal por debajo de 30, mejoramos las comorbilidades y mejoramos la calidad del paciente, pues para nosotros es un éxito. Gracias. 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 Gracias.